La agresión que una adolescente sufrió a mano de un compañero y que fue grabada en vídeo, circula en las redes sociales causando indignación entre los usuarios. Covarde agrede a su compañera de escuela en el sequite de Leona Vicario, municipio de Puerto Morenos arroba educación crepic.twitter.com barra ubic y 6 snack, Pedro Canche Herrera, arroba Pedro Canche, 18 de septiembre de 2018. En el vídeo se puede observar el momento en que la chica llega al salón de clases, corre una silla donde ya se encontraba la mochila de algún compañero, la joven corre otro asiento para colocar sus cosas, cuando es golpeada por un compañero que lo observaba desde que llegó. La chica intenta defenderse, sin lograr conseguirlo, mientras la disputa es grabada y presenciada por varios compañeros de clases, quienes no intervienen hasta que la joven está sometida en el piso por su agresor. Aparentemente el ataque fue planeado, pues la grabación inicia al momento que la menor ingresa al salón, de una escuela de Puerto Morelos, Quintana Roo. ¡Suscríbete al canal!